...invitado a quitarse los billetes, y muchos se sublevaron. Nuestro cuartel en concreto estaba en el valle del río Éufrates, cerca de una zona habitada por Chíes, y permitimos que fueran masacrados por la Guardia Republicana sin intervenir para evitarlo. ¿Por qué no apoyó Estados Unidos a los sublevados? Aquello no formaba parte del plan original. Si el ejército estadounidense hubiera derrocado a Saddam, habría excedido las atribuciones acordadas con la coalición. Además, Estados Unidos habría tenido que responsabilizarse de reconstruir la nación. No hay nada más sucio que verse envuelto en situaciones como esta, entre los civiles y las milicias locales. Todo resulta muy complicado. Una situación en la que a nadie le gustaría verse envuelto. Pero a pesar de las graves pérdidas sufridas durante la guerra, Saddam todavía conservaba un nutrido arsenal. Y lo que era más importante, varias divisiones de la Guardia Republicana permanecían intactas, y aquellos soldados deseaban combatir por Sodom. Dejamos a Saddam en el poder. Fue un error que condujo a la Segunda Guerra del Golfo. 15 de abril de 1991. Seis semanas después del cese de las hostilidades, las tropas de Saddam aplastaron a los insurrectos, con Saddam todavía en el poder. ¿Qué clase de victoria se consiguió en la Primera Guerra del Golfo? La guerra fue un éxito militar y diplomático, pero sólo a corto plazo. Los soldados de la coalición combatieron valientemente consiguiendo su objetivo, liberar Cuba. La Primera Guerra del Golfo fue breve. 358 soldados ariados murieron. Se estima que los iraquíes caídos estuvieron entre 10.000 y 50.000. Además de entre 1.000 y 3.500 civiles iraquíes. Si la guerra hubiera continuado, otros varios millares podrían haber perecido. Sabíamos que era una lucha que de alguna manera iba más allá del campo de batalla. Se trataba de llegar al corazón y a la mente del mundo árabe. No sólo queríamos ganar la guerra, sino influir en lo que viniera a continuación. Pero al final de la guerra, un objetivo clave de la estrategia no se había alcanzado. La Guardia Republicana de Saddam permanecía en pie y asesinó a miles de iraquíes. La Primera Guerra del Golfo tuvo consecuencias no deseadas e imprevistas. La incursión norteamericana de 1991 despertó la indignación entre los musulmanes radicales. Un joven saudí llamado Osama Bin Laden desaprobaba la presencia de soldados estadounidenses en su país natal. Bin Laden decidiría iniciar una guerra santa contra los Estados Unidos. Permitir que Saddam siguiera en el poder provocaría la segunda consecuencia. Durante 12 años Hussein se negó a cooperar con los inspectores de la ONU que buscaban armas de destrucción masiva, violando los términos del Acuerdo de Paz de la Guerra del Golfo. En 2003, las fuerzas norteamericanas regresaron a Irak, esta vez para deponer al dictador, una misión que los Estados Unidos no quisieron concluir en 1991. Creo que en la Primera Guerra se podrían haber conseguido más objetivos, aunque entonces contábamos con 565.000 soldados, no con 130.000. Podríamos haber dejado un país estable. ¿Cuánto tiempo habría durado esa estabilidad? Esa es la cuestión. En 1991, el presidente estaba ansioso porque sus tropas volvieran a casa cuanto antes. Creo que nuestra actitud fue la adecuada, política, diplomática y militarmente. Si hubiéramos proseguido, habríamos estado en la misma situación que estamos hoy en día. Nuestras tropas permanecerían allí. No creo que hubiera resultado más fácil el cambio de régimen como ahora. Nadie sabe quién habría ocupado el puesto de Sadat. Tener una visión clara no garantiza unos resultados claros. La operación tormenta del desierto fue una guerra corta con una repercusión duradera. Sería necesaria otra guerra. Más larga y más cruenta para deponer a Saddam y sustituir su régimen por un sistema de aspiraciones democráticas. El resultado de este conflicto sigue siendo incierto.